¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy me desperté con esta noticia de que... Cinemets Esta es la única ocasión en la que voy a mencionar el nombre de ese cine Y me desperté con esta noticia Un compa me había enviado un mensaje, me habían etiquetado en varias cosas Publicaron en el Facebook de SOP004 eso Y pues vamos a ver qué pedo Es sobre, pues obviamente, esto de Cinemets, se los vuelvo a repetir Dice esto, tiene la fecha de hoy, 4 de agosto de 2016 Y dice, estimado invitado, te informamos que la cinta Escuadrán Suicida No será proyectada en ninguno de nuestros complejos En Cinemets nos vimos en la necesidad de tomar esa decisión Debido a que la distribuidora de esta película, Universal Pictures México Aunque aquí yo me saqué de pedo Porque dije, no mames, se supone que es Warner la distribuidora Porque pues Warner es distribuidora Pues no mames, yo dije, qué pedo, qué verga, qué está pasando ahí Pero varios vatos andaban diciendo que sí, que Universal sí es la distribuidora Y no sé, tal vez, yo me saqué de onda No quiero meterme mucho en ese pedo Así que vamos a continuar Pero eso sí se me hizo muy raro Cambió de último momento las condiciones que ya habían sido negociadas con anterioridad Los nuevos términos dejan a Cinemets en desventaja frente a su competencia Entonces quiere decir que, no sé si le ofrecieron algo mejor a Cinépolis o una mamada así Y dice, Cinemets es una empresa que desde hace más de 20 años Ha mantenido un compromiso continuo por brindar la mejor oferta de contenidos de entretenimiento Por esa razón lamenta mucho haberse imposibilitado para proyectar esta cinta a sus invitados No sé qué problema haya sido o qué condiciones cambiaron Pero pues al parecer fueron drásticas para hacer este cambio A todos nuestros invitados que actualmente cuentan con boletos adquiridos durante la preventa Así como boletos de promociones diversas para esta película Se les invita a que se acerquen al complejo Cinemets más cercano Agradecemos su comprensión No sé qué habrá pasado en eso, no sé qué cambios hubo Según yo, los vasos que sí se van a seguir vendiendo o tal vez no, tal vez los quiten a la mierda Entonces debo de conseguirlos antes de que los quiten Es que tengo un compa que trabaja en ese cine Y me había dicho que los van a vender a partir de hoy, del jueves 4 de agosto Pero con esto no sé si los vayan a quitar o si los vayan a seguir vendiendo como premio de consolación No sé qué chingas va a pasar Pero un batillo subió una captura de pantalla de un correo que le enviaron a los empleados de Cinemets Que dice lo siguiente Estimado equipo, desafortunadamente esta noticia es cierta dado que tenemos una preventa de más de 75 mil boletos Y la mayoría de ellos son para la medianoche de mañana Bueno, eso se los enviaron allá a la noche Potencialmente podremos tener un caos en los cines Y eso sí es cierto Si ustedes adquirieron boletos en preventa No se le hagan de pedo a los empleados Ellos no tienen la culpa de esto No sé, no mames Sé que van a ser enojados Yo los adquirí en el otro cine Porque es el único cine que las trae subtituladas Casi siempre Porque Cinemets, la mayoría son en español Pero todo no sé qué comprender, no No es culpa de los empleados No vas a ir a descontarte a un empleado por eso O sea, no mames Por lo anterior se han tomado las siguientes medidas Se comunicará tanto por email Red social escritos en los cines Que no llevaremos la película A los invitados que compraron boletos se les compensará Con tres pases más palomitas y refresco el día que se presente Se abrirán algunos medianoches, mañana a la noche Para poder compensar a quien se presente en el cine con una película Además de sus tres pases y palomitas y refresco Mañana les tendremos un speech Para que todos los gerentes manejen la información de la misma forma O sea, los gerentes van a saber qué pedo Para que anden ahí contra la gente La cantidad de gente que va a ir a rebelarse Veremos que por sistema podamos entregar el pase Lo sentimos o algo equivalente Dado que no contarán con suficientes pases en el cine Es muy importante tener claro que es una causa ajena a Cinemets Bueno, al ver eso ya no es para ir a hacerla de pedo a los empleados Esto me recuerda hace creo que tres años Cuando salió que pasó ayer tres Que no la proyectaron en Cinépolis De último momento la cancelaron Luego que mis compas y yo queríamos ir a verla a Cinépolis Y en ninguno, o sea, se nos hizo raro Y ya en Cinemets la vimos Y hasta había posters afuera Carteles que decía exclusivo de Cinemets Y nosotros dijimos, pues qué vergas Pero no sé qué problemas haya que sea este pedo Pero pues Simon, eso ha sido todo por este video Más tarde, en la noche o mañana A primeras horas del día Subiré un video sobre el desmadre Que se armó en Cinemets a esas horas Lo grabaré antes de irme a la función De medianoche de Suicide Squad Pero sí quiero mantenerles informados Sobre este pedo Porque mucha gente sí puede alterarse demasiado Y pues voy a ver si los vasos van a seguir vendiéndolos o no Así que nos vemos hasta el rato O hasta mañana